¿Qué les dije? Ahorita lo matan al cariño cubano. ¡Ay, ay, ay! ¡Chin! Me acabarán cargando otra vez. Muy mal lugar para cargar, también fue mi culpa ponerme a cargar ahí. ¡Cuban! No me decís que es cuban. Venga. Bueno, le di el empate al equipo. No estuvo mal esa infusión ahí. No tan buena como yo hubiera querido tampoco, ¿verdad? No. Uh-huh. Si no llegue alguien ahí, ¿vieron? ¡Molumión! ¡Oh! ¡Híjole, no! Está muy cerrada, ¿eh? Vamos por este lado. América del Norte, amigos. ¡Ah! 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 Chihuahua. No se me ocurrió asomarme, venía ese güey y me reventó bonito ahí. Quítate, güey. Mégalo. Asomarme, ya descubrí como salió volando. No, no, no.. No, 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 no... no, 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 no. Dientos. ¿Ayy ! ¿Este es amigo? Sí. Esa es la de onda. Ay, ay, ay. Coño. Seguimos por el otro lado, no machas. Estuvo buena esa incursión, ¿no? Jejeje. ¡Ah! Coño. ¡Tag reload! ¡Aua! Estuvo buena esa también ahí, me has que esconder bien loco acá. ¡Grené! ¡Tangle grenade! ¡Tangle grenade! ¡Agree! Toqueta me reload! ¡Tangleắn! ¡Ah, no! ¡Uh! Veri me dio, no manches. Vamos de nuevo por acá, porque por aquí creo que fue donde más daño pude hacer en esta partida. Ay no mames, ay me cisco a esa granada que tiró y creo que fue un amigo, verdad? Hijo de cita. Bueno venga, por este lado es donde estamos haciendo más daño. Vamos a seguir apoyando a la banda por acá. Vieron de donde? Vamos a escabón a todos. Y ganamos, ganamos. No, perdimos. Por uno no va. No puede ser. Por uno. Damn. Estuvo muy loca la partida eh. A su madre el amigo Cuban mata mucho eh. Pero quién sabe por qué nos ha querido unir aquí al, al disco. Oh, ya se salió. Si se salió. Venga pues vamos a darle. En el tallín. Tallín. Aquí podemos probar nuestro. Nuestras capacidades venadeadoras un momentito ya de ahí. Al combate. Aquí como que se me hace que serviría mucho mejor la otra arma que probé también ayer nueva. La que no tiene el lanzagranadas. Pero qué bruto como escupe bala. Y como casi no patea desde lejos de los bajas. Esa está buena. Esperamos para la madrina. Team Deathmatch. Manche. Nadie pasa por aquí. Vamos perdiendo. La verdad una vez voy a cambiar. Voy a probar esta otra vez. Vamos. Vamos probando con las armas. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Uy, no puede ser. Uy, no puede ser. Está aquí. ¡Pespárenle! No puede ser coño. Mi compañero ya se está durmiendo. Bueno, a ver. Vamos a mejorar el combate así. Ya no me cae. Me agarre. Me agarre. Tuve que ser más capaz. No puede ser. Un saludo. Un saludo. Me agarre. Ya no. Un saludo. Lo meto. Lo meto. No, con la otra que scupe un montón si me hubiera bajado por lo menos a dos, pero los rocías vaya, bueno vamos ganando pero por muy poco, vamos por otro lado, y yo no me puedo quedar sin estar aquí en mi rute de venada de amor, como va a ser eso? Close the wall. Keep pressing up. Venga, venga Él les hizo un poquitillo de daño Ahora vamos a ver por acá A ver si ahora sí pasa alguien Para que Me lo eche desde aquí Nada más que también como luego está uno viendo el mapa Porque te pueden llegar por un lado Por eso es el El rollo este De que no los ves Cuando se te pasan así de frente Nada más No, amigo Ay, no, no, no Coño A ver El que estaba ahí ya se fue Ya se lo bajaron A ver si pasa alguien Queda hasta acá Porque si no hay Me va a dar si viene alguien de lado Otra vez A ver si ahora sí veo a alguien Otra vez aquí Queda ¡Ah! Oiga, no he podido matar a ninguno con el granador de ahí, eso no puede ser. ¡Hala madre! ¡Ah! Fue el otro, tenía que ser. Hasta con vueltecita me fui ahí, ¿vieron? ¡Ja, ja, ja! Yo necesito quitarme la espinita y tengo que matar uno de ese... ¡Muy, es que pasa muy rápido! ¡Ah! ¡Ay, ching, se me cayó mi teléfono! Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, lo vi cuando me estaba disparando! ¡Suscríbete! ... ¡Haya! Hijo le... Me pude bajar... ...Caso llegaron unos mensajes... ¡Ay, ching! Creo que venia para aca ese wey... Sí Aquí hay enemigo, aquí hay enemigo. Se lo bajaron. A ver ya, otra vez esta. ¡Ah! ¡Ay no! ¡Jos madre! Déjenme contestar... Ah no, pero es que aquí se ve todo bien. Ahorita lo vemos. ¡Tuy, tuy, 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 tuy! ¡Ah! ¡Sos todos me bajaron ahí, eh! ¡Ganamos! ¡Ya vieron que ya le contesté! ¡Ah! Es que en este, especialmente en este, como, este, no me lo graba así directo, no me captura la pantalla, tengo que poner la pantalla así, este, que me grabe la pantalla completa y entonces, este, pero luego no me gusta estar contestando a nada porque entonces se ve todo aquí, mis configuraciones, mis cuentas, mis cosas, ustedes entienden, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. Uy, me acabé mi refresco, no tengo otro trajito. Vamos a echar esta partida y vamos por un traguillo. Entonces voy a jugar unas poquitas, nada más. Yo creo que me paso ahí al player para jugar un rato con el amigo Prepus. No sé yo, como que se conectó alguien. O sea, se conectó alguien. Yo, soy yo, Aidebe. Hola. Ah, hola Prepus. ¿Qué tal? ¿Te viste al player o qué? Estoy en el Black Squad ahorita aquí en el canal, tengo aquí personas viendo. Ah, vale, vale. Cuando acabes vente al... Sí, sí, sí. Sí, claro. En un ratillo, yo creo que a lo mucho una hora y me paso para allá. Órale, fíjate, chao. Y ahora por alguna razón no se ve esto. A ver. Ahí está. Vamos por aquí arriba. Chín, iba a cambiar las armas para poner la otra que escupe muchas y se me fue el avión. Aunque está bien traer las dos que traigan este lanzagranadas. ¡Híjole! ¡Híjole! Espérame, es que ya ven que yo me distraigo bien fácil. Ahorita me encuentro a la otra vez. A ver, ¿qué arma es la que traigo? Esta. Vamos a llevarnos esta otra vez. Después, en este mapa no me gusta usar la de Franco. Más que al menos que te quedes allá, hasta allá abajo, en este... Justo abajo de donde estoy ahorita. Ahí sí se puede usar, pero me gusta mucho. ¡Híjole! 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 con las que está así patina y es lo que no me gusta porque se te hace para todos lados puedes apuntar hasta de lejos y no se te hace para todos lados es casi como un franco pero sin ser franco aquí están todos vamos a sacarlos por arriba entonces venga a ver si son dos estuvo uno uy pero me queda muy poquito es que si no las cambió completamente no me dejé una de ninguna de las que me gustó y que me dejé me asustan híjole si hay una de atrás yo digo donde me pega pues esta aqui atras si es esta una de ellas pero este si dispara mas rapido pues creo que si es esta una de ellas es que como no me aprendo los nombres esto si miren si voy mal haciendo mal con esta pega mas rapido asi que se pega para todos lados por ser arma uuuhua uuuhua uuuhu no estas muco se puse a cargar ahi jajajaja la cargue y la cague por haber cargado ahi de verdad A ver, por acá no ha ido ya ¿Quién dice yo por acá? Me gusta porque te escondes, cargas Te levantas, revientas Y luego ni se esperan que estés ahí, miren como les bajé Nada más que si me bajaron Si me vieron Por ahí se pone bien Ese lugarcillo, eh Ese lugarcillo, es muy buenillo Prepu, venta a jugar Black Squad Prepu, no creo que la pudo No le gusta a la Black Squad No le podía dar, ¿vieron? Sí, esta es una de las que cumplí ayer Me gustó mucho Ahí viene el de rebote, bien Ah, y es otro que está ahí Y acababa de pasar el otro compañero hacia allá, ¿no? Ah, coño ¿Y ese de dónde salió? ¿Cómo llegó ahí? Uff Se guardaron muy gachamente ahí ¿Quién fue? ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está ese güey, cabrón? ¿Si? ¿Será que era si bilda a matar este güey que acabó de pasar? Tudo Winner ¡Ay, chivaregué! ¡Y tres, dos, uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Estaba asultada de este güey! Pero ya me habían visto, ¿eh? Bueno, no vamos tan mal, ¿eh? Está reñida, pero no vamos sacando mucha ventaja, pero tampoco vamos... ¡Ay, güey, ay, güey! ¿Por qué me cambió el arma esta madre? ¡Ah, qué cosas tan extrañas me pasan! ¿Cómo se me cambió el arma ahí? No entiendo. ¡Ah! 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 ¿Qué tal, GP? ¿Cómo estás, amigo? Estaba tirando a los plumasillos acá yo, mira. ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Uh, uh! A ver... A ver, esta sí está buena, esta arma. Sí está, sí está buena esta arma, pero... Yo tenía un ayer que, este... Que escupía balas como loca. A ver, déjenme ver un mensaje. Recibí a todos, hipos, veterinario, cuál era, cuál era, blazer, mi mediarre esta es la que me recomendó, la amigo, ah, esta si la tengo en la luna, bien, 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 ah, es que me recomendaron estas dos, dos, a ver, voy a cambiar esta, pero cuál era, la que pedía yo ayer, era algo de CX o algo así, puta madre, no me acuerdo, ah, esta era una, creo, Chihuahua, no me acuerdo, o era esta la GL, ah, no, era esta, esta era una de esas, esta, miren, esta no, no, me la voy a llevar, me la voy a llevar en el dos, sí, a ver, en el uno que tengo, tengo esta que me la recomendaron mucho, la MDR, y aquí me llevo esta, sí, sí, a ver, vamos a probar así, a ver cómo va, qué bien, amigo, qué bien, qué bien, ayer estuve comprando armas, me recomendaron dos, así, este, amigos que estaban viendo, yo había comprado dos que me gustaron mucho, entonces, vamos a ver qué tal, va la jugada, uy, me dice que no se pudo, este, no me pude unir a la de, que me invitaron, ay, eh, cómo se ve aquí, no me deja, a ver, es porque ya estoy entrando aquí, supongo que es por eso, no, a ver, ahí están, sí se unió, venga, ya está, venga, en lo que carga, yo voy a correr al baño, regreso, no tardo, Game on, 957, 790, 790, 790, 790, 790, 790, 860, 860, loto, rompo. Mosque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo malo es que no tiene, este, lanzagranadas, pero fuera de eso, puta, no manches, escupe balas como loca. Wow, ah no, fue de otro lado, ya se me hacía extraño, venga. Yo ya sé que cuando me matan así, es que no es el con el que estoy peleando, es otro. Perdón, mira nada más, ay cabrón. Y es que hasta de lejos puedes pegarles, canijo, está muy buena. Vamos a agarrarle la onda otra vez. ¿En qué universo haces eso con otra de las otras? Nada más que así se te queda sin... ¡Ay! Sin balas, muy rápido. Porque brrrr, pero está buena. A mí me gustó mucho así también. A ver mijo, hasta un lado mijo. No mames. Uy. Vámonos al otro con esta que también me recomendaron mucho y esta sí trae lanzagranadas. Y esa es en la que me estoy tratando de acostumbrar ahorita un poco más. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh! Venga. ¡Oh! ¡A su madre como que de cabeza! ¡Qué loco! ¡Sit! ¡Kill! ¡Bitch! 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 ¡A la posibilidad no le saques! Así es como se hace, ¿ves? ¡Bitch! ¡Wow! Está un compañero allá afuera, mire. Uy, anda el amigo César Este canijo mata a muchos Más que el amigo Cuba No, joder Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo A ver como le hace, porque no manches Con su madre para empezar, vamos rápido De hecho fue el que me recomendó Esta arma, la que traigo ahorita Vamos a la otra Con esta otra vez Ya se lo volvieron a bajar a él Que onda, que onda, que onda Coño, coño, de donde Cubran changos Mira, es que chulada Con esta vamos a... Pegarles una... Ah, de donde Ah, su madre Ay, 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 ay ¿Por qué me cubren los huecos estos cuates? El equipo Ha, de donde Coño... Ah... Ah... Dona la 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 la... Un Confalcar Se disparan a mi estos güeyes Esta si funciona super bien Así en el ataque Me subo aquí y me disparan del otro lado Que nadie está cubriendo Aquí está el amigo César, miren Pues vamos ganando Pero yo siento que yo no he matado muchos Pero si está muy buena esta ermita Me ha servido señor Keep pressing them Nos cortó la grana A ver creo que este lado se está descuidando Vamos a hacerle una mirada ¿Dónde está? Oh Lo ganaron No manchas Si, bien No me los ganen Hacen gastar mis malucas Oye no manches Me los están ganando Bien reventé y Tormazzo ahí Muy bien Muy bien hecho Este es enemigo ¿no? Que brincó por acá Venga, venga Venga, venga Vamos ganando Tenemos uno aquí atrás Ahí está Ay, ¿quién me dispara, coño? ¿Cómo me ven? Y yo no los veo No, 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 no TAR 21 TAR 21 TAR 21 A ver, ahorita la probamos amigo Déjame buscarla No sé si ya la tengo O la tengo que comprar Vamos a buscar ahorita la TAR 21 Puta, fui el más bajo Con 15 A ver Uy, ya me da hipo Este, armada TAR 21 Vamos a buscarla Aquí por recomendación del amigo ¿Es en esta tienda O es en la tienda otra, amigo? A ver, a lo mejor es en la de medallas ¿No? A ver, TAR Yo no la veía yo ahí Y aquí es la MDR Que me recomendaban ayer SR47 No la veo, amigo Este se ve padre 3200 No, es que ya de esos tengo muy poquito Ya no me va a alcanzar para nada Si es que es de aquí ya no Uy, miran las armas Uy, una Desertido Yo quiero esa Esta pistola la quiero Voy a juntar para la Desertido Pero es que no sé cómo ganarme estas cosas Pues no voy a latar, eh ARX están muy buenas Scar A su madre 20.000 No, pues no No, pues no la veo, amigo A ver, estará en esta otra tienda No, no la veo A ver, no sé si ya la tenga Pero bueno Ya le doy Porque está aquí el amigo César Está en mi inventario Ah, chihuahuas Ya sabes que cuando ando aquí en el canal Transmitiendo, ando a la carrera Para no tenerlos esperando Tanto Aparte que estoy viendo que todo está saliendo Bien O lo mejor posible Pero este amigo César Mata un montón, eh Uy, estamos repitiendo mapas Vamos con esta Uy, pero esa pistola la quiero La Desertido Ese sí es un verdadero cañón portátil Vamos a comenzar por aquí Solo somos cuatro Uy, por estar volteando a ver el mapa A ver cuántos eramos, ya ves Bien Me lo merecí por distraído Qué güey Ah, su madre Este güey no me dio chance Ni de Apenas lo vi Me mató Viene para acá, eh Yo no traigo lanzagranadas Mira Hijo de su madre Vamos ganando, eh Yo no estoy haciendo nada Me fue a rodear Si es el mismo güey, eh Me ha matado Cuatro veces me mató ahorita Venga, acá no cunda el pánico Sí, madre Es que les tengo que vaciar el arma Ay, fue otro Hasta eso Ni fueron ellos Vamos a ver Venga, venga Hay que desconcentrarse Pero no manches No se puede Hay pasos detrás de mí Ahorita que venía saliendo de ahí No, ya que lo vi Me lo gano Oh, sí, yo hay pasos detrás de mí Les decía Pero desde allá Desde el nido ¿Cómo es posible? Desde nuestro mero nido Vamos perdiendo por mucho Por seis ahora, sí No, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no No, ya no Me van a engatar balas Coño Híjole Ya me eché para atrás Pero ya no me pude quitar Uy, ya sacaron a alguien Por fin elevado No, ya no, ya no Ese wey nada mas esta ahi verdad, ya van dos veces que me mata un wey ahi Vamos por el Me dejo la granada, bueno eso estuvo mejor Seguro ya se queria agandallar a mi compañero, no 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 Ay ay, asi como me agandallaron Uy esta ya arriba, ya lo vi A su madre cabrón Ah, ya se que me la hace asi jango feo No you bitch Seguro que nada mas anda campeando alla, ya tambien lo conocemos muy bien A ver quitate wey, a su madre me esta haciendo rapido Chanchango Chanchango Ay 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 Ah, me alcanzo a dar Jijiji Pero bueno miren ya vamos subiendo, vamos subiendo Vamos subiendo, vamos subiendo Aquí de seguro esta ese wey que se esconde ahi siempre Si Ah, ya vi ese enemigo el que esta alla arriba eh Pero ya no tengo Uy, ay Si Si por ahi ese enemigo que esta alla arriba ya no se si se lo bajaron o ahi sigue Hola Ahí andaba alguien porque si se yo que le pegue a alguien ahi con la granada eh, con las granadas Ah, su man eran dos Ah, su man eran dos Uy 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 Esa Tu man Vamos a pegar por este lado Vamos a llamarnos a esta y a la otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, entonces me decías que es la TAR 21 A ver, por aquí debe de estar entonces Esta Esta tampoco tiene, este, lanzagranadas ¿Verdad? A ver, vamos a llevármela en el 2 en lugar de la otra Sí, sí, ahí la traigo Cronos, ahí la traigo, bienvenido Ahí está, mira la MDR Aquí vamos viendo a ver las que me van recomendando y ahí a ver cuál me voy acostumbrando yo Ahorita es un probadero de armas así que es un desastre Pero ahorita me recomendó el amigo que pruebe esta otra vez, no me acuerdo cómo me iba con esta, vamos a ver A ver, un desastre ¡TAC, RELOAD! ¡TAC, RELOAD! Ah, su madre de la hambre ¡TAC, RELOAD! ¡TAC, RELOAD! No me gusta desarmar el canoca, mijo, me hace gastar balas. ¡Ah! A ver. Aquí él cazóme la carita, me lo da. Espero. No, ya me desesperé. Uy, no. Bueno, por ese lado no la estoy armando. Vamos por acá. Oye, creo que no he matado a ninguno con esta. Au. Estuvo el primero. Estamos ganando y ahora sí que para nada gracias a mí, eh. Uy, había otro ahí. I'm out. Cuidado que aquí había gente, banda. Throwing grenade. Hala. Au. I'm out. Attack reload. Grenade. Throwing grenade. Donate, we. Ah. No me voy a ir pelando gallo. Un ataque. Un ataque. Un ataque. Un ataque. Un ataque. Awww. Ya nomás faltaba que me diera el toque. Vamos con la otra por la que sigue. porque con esta no lo estoy pelando gallo. Bueno, miren, ahí parece que debemos caer a un paso. ¡Ah, su madre! Con ese granadazo me quitaron todo el paso y la madre y todo. ¡No manches! ¡Ah, ese está aquí a un lado! ¡Ah, empecé! ¡Ah, jajajajaja! ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal voló ese güey? Se oyó bueno. ¿En serio? Ahorita. Aquí hay un enemigo, ¿no? ¡Ah, ya se lo bajaron! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Uy, bien reventado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡I'm out! A ver amigo, la voy a probar con el silenciador Ahí vamos, ahí más o menos se agarra cuando leen la pex a esto Por querer salvar al amigo, pues se te he herido ahí Hijo de su madre Estamos ganando por muy poquito Con láser y todo nos vamos ahora Con toda la madrola ¿Quién con él me disparaba? Se ve ya está ahí escondido O ya se lo bajaron Yo creo que ya, porque ya están ellos ahí René, move, René René, move Tap, reload Keep pressing them Tango grenade No manches No manches No manches ¿Dónde está? Allí no tengo balas, creo ¡Híjole! Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno ¡Híjole! Estuvo bien, estuvo bien Bien, bien, bien Ahora unas dos más Yo creo, amigos, voy a parar, voy a pasarme Al player, yo creo, un ratillo Porque ayer le estuve dando Más de cinco horas aquí Tengo banda ya esperándome A ver aquí que me llegó Yo creo que esta otra Y me paso para allá ¿Qué tengo aquí? ¡Oh! A ver si se une el amigo Para darle continuar Cinco, cuatro Cronos, ya te... No había visto que me habías Mandado invitación Ya te lo puse Ah, ya estás, ya estás Venga, vámonos Venga, venga Si no tarda mucho Estamos en el skyscraper Creo que hoy no lo había jugado este Creo que no, no recuerdo Creo que no Vámonos con la targa Y después venadeamos A ver qué hacemos Venga Cesar, venga Cronos Bien, amigo Que no nos ya sofre un cañón Para acá Ja, ja, ja Tenga, venga Ataca, ataca Ah, no puedo matarlo Me ganan antes Ataca, ataca Ataca, ataca Reloaded Ataca, reload Grenade Ataca, reload Ataca, reload Throw in slow Lightweight Para qué coño tiran eso Tampoco veo Ataca, reload Algo Ataca, reload I'm out, Chad Reload, Magi Ayay Reload Chad Reload Chad Reload Chad Reload Ha 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 Ayayayay Renade Renade I'm out I'm out Nachi I'm out, Chad Reload Ah Jajaja Uh, venga, venga, plomisa, plomisa Plomisa loca, plomisa loca Plomisa loca, plomisa loca Plomisa loca Yo estoy en su lado, ellos están de nuestro lado La locura total Aquí Ah, ching, me cayo a mi Uff, estamos ganando por Pukitín, eh Por Poquitingo, Poquitingo Poquitenco No me estorbe, Reina Subele, subele, ay no, no Ah, su madre, doble granada No, pues así no Ni con la mejor armadura del mundo, vaya Seguro yo no sé qué hacía ahí, se crema ni aquí o qué pecs Ya ni yo me quedo parado tanto tiempo para apuntar No, no, no No, no No, no No, no No, no Cubran compañeros, cubran que nos Madrean A ver, quién dice yo, quién dice yo A ver, quién dice yo Todos están yendo para acá arriba Al menos yo Ay, 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 ay Es que a mí siempre me reciben con una granada en la cara, aquí no manche Así no se puede ¿Quién es el amigo César? Venga Es que a mí siempre me reciben con una granada en la cara, aquí no manche No No Está bien No Me tuve que delatar haciendo eso ahí. Puta madre, estas cosas no las llego, no las llego, jajaja. Vamos a probar esta con silenciador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Dale, dale, dale. Se lo bajó, sí. ¡Ay, me pega! ¡Ay, me le pasé, me le pasé! ¡Ganó! ¡Uff! ¡Perdimos! ¡Ganamos! ¡Ja, ja! ¡Uff! Pensé que habíamos perdido, no manche. ¡Qué loco, 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 loco! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! ¡Venga! Vamos a cambiar aquí. No sé, dos, cinco. ¿Dónde está? Esta, esta mejor me la voy a llevar, a llevar en lugar de... Esta otra que escupe muchas. Estas son las que estaba yo probando ayer, y esta me la voy a llevar en lugar de esta. Vamos a ver cómo... Estas ayer me estuvo yendo bien, vamos a ver. ¡Venga! ¡Uy, ya salió Cronos! ¿Dónde te fuiste Cronos? ¡Venga! Ahora sí, ya como salgan, dos más, eh, amigos. Dos más acá. Ok, amigo. Este, voy a jugar dos más ya nada más, eh. Y voy a, este... A ver si como un sándwich o algo, y de ahí vengo y voy a transmitir este PlayerUnknown's. Así es que espero que se unan por ahí también a ver el stream. O si es que quiero unir ahí y entrar. No sé si estén mis amigos ya completos, porque me están invitando. Bueno, ya tiene un rato que me invitaron y he tardado. Ya ven, es que estoy picado aquí con ustedes, viendo este rollo. Que se ponen interesantes las partidas. Y más ahorita a mí, pues, lo que me ha puesto acá locochón es que, pues, estoy probando armas nuevas. Entonces, pues, este... Voy a recomendar las unas por ustedes. Otras que descubrí yo. Estas ahorita traigo las que yo descubrí ayer. Que sí estuvieron muy, muy, muy perroncillas. Más que me ando peleando aquí con mi control de los audífonos, porque... Digo que se me cayó el otro día y se rompió lo del clip. Entonces, me va para todos lados. Me molesta, me molesta y luego... Me saca de onda, pero bueno, empecé a concentrarnos. No sé a dónde se pueda. No sé a dónde se pueda. Esta pega muy bonito. También esta me gusta mucho. Y esta tiene... Sí tiene lanzagranadas. Está muy buena esta arma, eh. Esta yo se las recomiendo, eh. Tiene lanzagranadas y dispara como pinche loca. Mira cómo vuelan las reinas. ¡A la madre! Tengo todo el equipo aquí. No sé a quién dispararle. Esa es una de las cosas locochonas que me pasan siempre aquí. No sé si se han dado cuenta que... Estoy escondido, no pasa nada. No me asomo y tengo a tres o cuatro enfrente. Y yo no sé ni a cuál darle. Uy, me cansó a caer. Ah no, me disparó otro, güey. Sí, como siempre. Órale. Hoy estoy enredado aquí con este cable. Es un desastre esto. Déjenme ver si lo puedo enrollar aquí un poquito. Porque de verdad que sí me tienes bien sacado de onda este relajito de los cables. A ver si quedó un poquito mejor. Parece que por ahora sí quedó bastante mejor. De hecho, venga. Tengo que dedicarle un tiempecito, ya ven, para dejarlo mejor. Tengo que dedicarle un tiempecito, ya ven. Bueno, esta ya la hemos estado probando ahorita. Bueno, aquí hay humo. Yo no voy a poner el humo. Coño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No, me hayan escondido o no se mata gente. ¡Ja, ja! ¿Qué fue? Me iba a engolosinar, ahí tenía tres enemigos y no me habían visto. Se me olvida que esta no tiene lanzagranadas. ¡Párame, chango! No, sí me gusta más esta porque esta otra es la que voy a... para ahorita. Pues tiene ese lanzagranadas y dispara casi igual a esta. Nada más que yo creo que todavía está con mejor precisión. Bueno, no, es que esta sí es una chulada, la verdad. Venga, ahora por acá creo que no he ido hoy. Bueno, ahorita. ¿Cómo lo hacen para tener tan buena puntería? Preguntame yo. ¿Cómo lo hacen para tener tan buena puntería? Preguntame yo. ¡Preguntame yo! A su madre que bien se bajaron de ese enemigo Wow, este brincono de allá arriba Bien, bien, bien ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Ay, ay, ay! Otra vez, es que ellos siempre iban protegiéndose Y uno siempre va solo Pero estuvo bien, ganamos, ganamos ¡Oh! Bueno, pues viene la última Como dicen en las cantinas La última y nos vamos Nos vamos con estas armas así Oh, ya le dio Venga, César Quiero ver si alcanzo al amigo aquí del... ¿Cómo se llama? Del PlayerUnknown's Tiene mucho tiempo que no juego con él Y es el único que... Aunque no de manera oficial Pero sí, lo hizo Le donó al... Aquí al canal Me, este... Me donó el Rainbow Six Que ya no lo hemos jugado Por cierto No lo he aprendido ni a jugar bien ese Pero está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno Nada más que es que, híjole Te metes a jugar en línea Y la verdad Pues se desespera uno Porque qué bárbaro Ya todo el mundo es súper experto ¿No? Yo no me sé ni los mapas Ahí sí no me sé nada He estado haciendo el tutorial Y jugué como dos o tres veces con él Como otras dos o tres veces en línea Yo así por mi cuenta Y ya Aquí déjenme probar un segundito Nada más mis habilidades Venadeadoras Oh A ver si nos podemos bajar a unos cuquillos Está fregón cuando me pongo a venadear Y me estoy bajando a uno Pum, pum Y luego hasta dos o tres Con una misma bala Y hasta que me quedo sin balas Y entonces ya me voy con la pistola Da, 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 da Y ya me matan Venga, venga, venga Entonces, bueno amigos, pues Se aprecian y se agradecen mucho Los follows La suscripción al canal de YouTube La donación, el enlace en la descripción Estamos en la última partida del Black Squad del día de hoy En unos momentos estaría transmitiendo Player Moms Quítate cadáver que no me dejas ver Ahí wey, ahí wey, ahí wey Estuvo el primero Este wey me anda haciendo monitos ahí No me deja apuntar bien No estoy apoyando mucho aquí Una vez voy a ponerle y cambiar el arma Se me había olvidado Ay, me quedé sin un cartucho Estuvo muy buena Apenas se le veía la cabecita Cuando le dimos crán Al alacrán Cómo estorban esos cabronas Qué bueno que lo mataron Por estorbarme Yo no los veo ¿Dónde están? Otro cabrón que viene a estorbar Le pegué la pata del cadáver este Si vieron que saltó la sangre Fue la pata del cadáver este Mosco, coño Maldá un mosco aquí también Oh, 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 oh Dale, dale, dale Otra vez Paso que hombre tengo Como que veo que aparece y desaparece Qué slag esto Lo que tenemos Ah, estuvo dos, ¿vieron? Dos con uno Dos por el precio de uno Dos por uno, dos por uno ¿Quién da más? Quítate, coño Qué bueno Por castroso y taparme Ah, pues me quedan, ¿qué? Cuatro o cinco balas Una de cuatro A ver, puta madre Ahora está todo el mundo ahí Suma Cinco balucas me queda Venga Qué pedo con este mosco Ya me tenían que reventar Ahora sí, vámonos Vamos ganando, sí ¿Quién venía el que mató a mi amigo, no? No Entonces, ¿quién me disparó ahorita? También como me dejó Oh 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 I'm out I'm out Ready I'm out I'm out I'm out Suma Ay no, sin balas, jajaja, me voy a meter a media escena sin balas, wey, a lo loco, vamos a probar con esta despues. ¡Aquí dale coño! ¡Ay veis! ¡Contro! ¡Venga! ¡Voy, voy, voy, que me espera! Se está viendo lo que va aquí se surteó como a dos o tres, ahorita así nada más. Como me eché a uno sin ver ahí, ¿vieron? ¡Venga, vamos, vamos! Esta si dispara bonito. No tengo DR, es efecto de arma que dispara mucho. ¡Jajaja! ¡Wow, wow, wow! ¡Uy! ¡Joder! ¡Ah no! ¡Y fue el del otro lado, tenía que ser! ¡Jajaja! ¡Sí, ya saben! ¡Oh, coño! ¡No me dejan pasar ni un segundo que ya me están disparando! ¡Ah! 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 y de uno me mata, increíble. ¡Madafuckoo! No, de hecho, sí me está gustando más esta, ¿eh? Esta, esta, porque tiene todas las cosas que puede uno necesitar para un combate limpio y sano, ¿ves? Como desfile, te puedo decir. Muy completa, muy bonita. Se puede usar en toda ocasión. Y te revientan, bien bonito también. Bueno, no la sabes usar. Pero miren, cuando no sale bien, no sale bien. ¡Chin, qué coño! ¿Y este dónde está? ¿Y ese de dónde salió? ¡Chin! ¡Ay, güey, esa la tiré aquí a la güey! ¡I see you, I kill you! ¡Por favor! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Pues excelente forma de despedir Estas partidas del día de hoy Del Black Squad Pero pues ya como les comentaba Lo voy a dejar ahí Este pinche bosco que manda aquí molestando Este Estuvieron muy buenas Gracias aquí a Cesar, a Kronos A GP, a Pirula Y a todos por sus comentarios Las partidas y todo eso Pero en un momentito Comienzo con el Blade of Nones Así es que espero que te haya gustado mucho el video Y me regales un like, comentes, compartas, suscribas Me sigas honesto, eso ya sabes que juega mucho el canal Te recuerdo que a veces transmito en vivo Por mi canal en Twitch, a veces por mi canal de Youtube Así es que si lo ves por Youtube no te pierdas Twitch Si lo ves por Twitch no te pierdas Youtube Te recuerdo también que en la descripción de mis videos Te dejo unos códigos y unos enlaces que te pudieran llegar a interesar Como por ejemplo si piensas adquirir el Star Citizen Con el código que te dejo ahí abajo Así que te dé más dinero dentro del juego Del que te daría si lo compras nada más por tu cuenta También si piensas adquirir un T-Watch EOS Únicamente En la página oficial Con el código que te dejo ahí abajo Te hacen descuento Aprovechalo y recuerda que si vives en México No puedes dejar de darle una meredita A los enlaces que suben y encuentras Lo que andabas buscando Y lo encontrarás por otro lado Yo por ahora me despido Se aprecia mucho la donación El enlace en la descripción Como siempre me despido Deseándoles muchísima diversión En Game On ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!